Inés, mira por la ventana. Me pide un pucho, le paso la etiqueta entera. Me dice que va a llevarme a un bar que le gusta, que es un poco caro pero que esta noche no le importa. Soy Natalia, mi apellido es Ferreira pero de la rama seca de los Ferreira, abuelo ferroviario y abuela modista. Vengo de una familia extraña, una cruza de machismo y peronismo, de pensamiento de izquierda de mi madre y resentimiento de clase por los vecinos que nos rodeaban. De ese universo surge mi escritura, mirando hacia los costados, a mi padre y a mi madre, a mis hermanos. No soy una fanática de la escritura. Una vez sentí culpa por ese sentimiento y se lo confesé a Ebe Ward. Si una no escribe, no pasa nada, me dijo. Pero yo sé que si no escribo, me siento vacía. Algo así como una vaca que muje y da leche solo para el sistema capitalista. En el cuento que leíste hay tres personajes, una figura patriarcal o un hombre con un carácter bastante fuerte, su mujer, que se debate entre un dejarse llevar o tratar de ejercer cierta asistencia y la amiga. Pero el cuento está contado desde el punto de vista de la amiga, de este testigo. ¿Por qué elegiste esa voz para contar esta historia? Y bueno, ese cuento está inspirado un poco porque a mí me pasó eso cuando me encontré con una amiga después de muchísimo tiempo. Y fue muy fuerte lo que yo miraba, digamos. Ella estaba como en una vida dentro de un matrimonio con una hija y yo estaba... No sabía qué hacer de mi vida. Entonces yo creo que el impacto del contraste fue lo que me llevó a ponerle voz a esa amiga. Que si bien me inspiré en el sentimiento mío, es muy distinta, digamos. Después es muy distinta a lo que soy yo. Siempre estoy como mirando la mirada que tenemos sobre los otros. Me parece que ahí hay como... El tema de la mirada me obsesiona. No conmigo, sino cómo miramos a los otros, la otredad, lo diferente, si juzgamos, si no juzgamos, si envidiamos. Bueno, distintos sentimientos que surgen a partir de la mirada del otro. Ahí en ese cuento también, en un momento hay un... Las amigas se acuerdan de una instancia de su adolescencia en la cual una de ellas creía que estaba embarazada y finalmente descubren que era virgen. O sea, que eso era imposible. Se convierte en un cuento muy pertinente hoy, porque se está hablando de educación sexual integral en las escuelas y es un tema que adquiere mucha actualidad. ¿Cómo atraviesa el cuento o los cuentos estos temas de actualidad o estos temas que te importan? Y trato de no forzarlo. O sea, no es que digo, bueno, voy a trabajar en este cuento, el aborto, el feminismo, la violencia de género, la política. Es como que... Esa es la verdad, digamos, yo no es que pretendo hacerlo. Cuando me siento a escribir, generalmente es inspirado en una imagen, como vos dijiste, y después de eso, digamos, es un hilo que voy soltando y en algún momento aparece, porque yo creo que la literatura siempre va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Me parece que siempre aparece, que es como obvio, y más si sos mujer. O sea, yo soy mujer, escritora, el mundo de la escritura es un mundo machista como un montón de otros mundos laborales. Y bueno, cuando me siento a escribir, me siento toda yo atravesada por esas cosas. Entonces surge. ¿Reconoces ya cuáles son los momentos de la escritura o las partes de la escritura que te gustan como te salen y que crees que te son fáciles y aquellas en las cuales te cuesta o uno pelea más? Sí, sí, creo que sí lo reconozco. Por ejemplo, la primera persona es algo que me sale bien, creo que me sale bien. Y soy empática con esos personajes a los que les doy voz. Y la tercera a veces es más difícil. Y ahora estoy escribiendo en segunda y eso fue como un desafío, una decisión. Quiero escribir en segunda, meterme en la conciencia de alguien, digamos. Entonces sí lo reconozco, pero me quiero como alejar de esos lugares de comodidad. Y después hay una cosa que siempre el empezar es más incómodo y después cuando ya estás escribiendo, nada, está buenísimo porque es como, ay, como cuando sos chico que no querés salir de la pileta, te pasa eso. También tuviste la experiencia de escribir un libro sobre una investigación que hizo Liliana Montero sobre los neuropsiquiátricos en Córdoba. No es muy usual encontrarse escritores, por lo menos los escritores con los que venimos hablando, que escriben por encargo. Porque de alguna manera es un trabajo por encargo. ¿Cómo funciona eso para vos? La diferencia entre, bueno, tu propia escritura, tu ficción y el trabajo y la escritura como una labor a cambio de un dinero y por encargo. En realidad yo empecé escribiendo como este formato de escritora fantasma. ¿Ah, sí? Sí. Y Liliana me dijo que no quería eso, que ella quería que yo me haga cargo, digamos, de lo que estaba escribiendo. Entonces tuve que construir una tercera persona. Y ahí, bueno, fue como raro, lo que vos decís es raro, pero también es como un trabajo, es un oficio. Me lo tomé como eso, bueno, acá es un oficio. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Era un género que yo no venía trabajando, que es la no ficción. Y cuando, en el primer momento era como divertido ponerme en la primera persona de una mujer política, me atraía el personaje. Y entonces empecé a escribir los primeros capítulos en primera persona y cuando ella me dijo que no, que no quería eso, que cómo se me ocurría. Y el desafío ahí fue encontrar la mejor forma de contar esa historia, que es bastante dura, bastante cruda. Y entonces presté atención más en la forma que en el contenido. El contenido ya lo tenía, ya estaba dado. Y el libro siento que no es mío. O sea, es raro lo que se siente. Como que es mío y no. No, porque la idea de autoría, digamos, es de Liliana. Entonces, bueno, entran en juegos distintos debates que tienen que ver con eso. ¿Qué lugar le damos a la escritura? Si es un trabajo o no. ¿Alguna vez pensaste si la literatura puede servir para algo? Para despertar a un lector, para inspirar a alguien, para cambiar algo en el mundo? Y no sé si lo pensé. A mí hay libros que me han cambiado y que me han aportado otra mirada de las cosas. Ojalá que mis cuentos, no sé, ayuden o acompañen a lo que tengan que acompañar. Uno nunca sabe, vos escribés un libro, no sabés a dónde va a llegar ese libro. Inés llama a la moza y le pide dos medidas de mezcal. Le digo que está loca, que eso nos va a partir la cabeza. Me anima a que festejemos. Dice que estamos de vacaciones, que mañana dormimos hasta tarde. Nos traen los vasitos. Inés pide que pongan un disco de calamaro y hace buches con el mezcal en la boca. Se levanta para ir al baño a mojarse la cabeza. La acompaño. Dice que no quiere vomitar. Me miro al espejo mientras la espero. Hago esfuerzos para reconocerme a los 30 y no confundirme con los 15. Decías en la presentación que te llevó un tiempo asumir que necesitabas coraje para el deseo de escribir. ¿Cómo funcionó eso? ¿Por qué el coraje era para el deseo, concretamente? A ver, yo escribo desde muy chica, de una manera como catártica, si se quiere. Así empecé, digamos, a relacionarme con la escritura. Y nunca lo vi como una profesión o una carrera, sino más como una cosa que disfrutaba en mi mundo privado. Yo estudié comunicación y bueno, después empecé a trabajar desde muy chica. Y entonces era como que por los mandatos, creo. No es una profesión en la que uno pensaba cuando yo era niña que uno se podía dedicar. ¿Y qué necesitas para escribir? Estar sola, o sea, que no haya nadie en la casa o por lo menos estar sola en una habitación. Y después necesito no estar como muy arraigada a un sentimiento. Digamos, si estoy muy triste no puedo escribir, si tengo mucho odio no puedo escribir, si estoy muy feliz no puedo escribir, sino que tenés que estar, creo yo, como en una templanza, digamos. Como tranquila. En el libro El resto de los días hay muchos cuentos en los que uno cuando los lee identifica o reconoce una escena particular. No sé si una epifania, pero sí una escena, un momento, como una foto, algo muy visual que es como el corazón de cada cuento. ¿Cómo fueron surgiendo esas escenas o cuándo una de esas escenas amerita convertirse en un cuento? Yo creo que estoy todo el tiempo pensando, uy, esto sería bueno para un cuento, o esta frase estaría buena para un personaje. Un poco veo así las cosas. A lo mejor es un mecanismo de defensa en algunas situaciones, en algunas escenas que son tensas y que he vivido o he observado y me parece que todo tiene potencial para un cuento. De hecho, yo creo que en mi escritura no pasan grandes cosas. Son pequeñas cosas, atentas a los detalles y un poco yo miro así. En una entrevista que leí contabas que tus cuentos eran ficciones, por supuesto, más allá de que estuvieran inspirados en alguna situación real, pero que vos también a veces en los cuentos te vengabas de la realidad, decías. ¿Cómo funciona eso? Funciona como esto que yo te dije. Hay algunas escenas que me han impactado en la vida real y uno las guarda. Pueden ser de hace 10 años esas escenas. Y a la hora de sentarme a escribir aparecen. Entonces la inspiración proviene de ahí, pero después lo suelto a eso, que es lo que trato de decirle siempre a la gente que viene a mis talleres. O sea, la realidad te puede inspirar, pero vos a la hora de sentarte a escribir está bueno que sueltes eso porque si no se vuelve como un corset. Los hechos reales te condicionan. Entonces la venganza creo que está por ese lado. Si hay algo que salió mal en la realidad, bueno, en la ficción lo voy a hacer salir bien. O aquel que me lastimó en la vida real, en la ficción lo voy a lastimar a él. ¿Querés a todos tus personajes? ¿Juzgás a algunos más que a otros? Sí, sí. Sí, hay personajes que no soporto. Y de hecho cuando me dicen, ay, me gustó tal cuento, yo digo, ay, pero sí, ese tipo es insoportable. O sea, como si realmente esa persona existiera. Sí, me parece que eso está bueno porque lleva, digamos, a que me ponga a pensar en la construcción del personaje y no ser complaciente con aquellos con los que escribo. Yo digo con aquellos con los que escribo como si estuvieran alrededor mío, pero un poco me pasa eso. ¿Y por qué, cómo surge la idea de una novela? ¿Por qué después de los cuentos ahora querés escribir una novela? Porque generalmente cuando escribo los cuentos me cuesta como terminarlos en lograr el cierre, digamos, a veces sucede de una forma muy natural y otras veces siento que tengo que seguir contando, seguir contando. Yo trabajo mucho con Selva Almada y bueno, y cuando empezó esto que quiere, pretende ser una novela, me dijo, bueno, ¿no querés continuarlo? Y bueno, fíjate si es una novela o es un cuento largo. Y bueno, me pareció que estaba bueno porque trabajas con subtramas para probar otra cosa, ¿no? ¿Y es de alguna manera una novela o el momento de escribir una novela como el paso que sigue para un escritor o vos lo ves así después de los cuentos? No, me parece que ese es un paso del mercado, de que por ahí subestima el cuento. Ahora ya no, ahora hay como una revaloración del cuento y de los cuentistas y de hecho hay escritores y escritoras que dicen yo solo hago cuentos y me parece que es más una cuestión del mercado, pero sí hay como un desafío de decir, bueno, voy a escribir algo de largo aliento a ver qué me pasa con eso, si lo puedo manejar. Hay distintas tensiones de la ficción y de los tiempos que son distintos en el cuento que en la novela, entonces es un poco probar eso. ¿Y cuándo sabes que pones el punto final? Cuando siento que ya conté todo lo que quería contar, como que ya está. Cuando empiezo a alargar o dar vueltas, digo no, 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 ya está. Salimos del bar y caminamos para sentir aire frío en la cara. La ayudo a bajarse del auto, la llevo apoyada a mi hombro hasta el sillón del living. Ruego que Mariano no se despierte, le saco los zapatos, la acuesto en el sillón. Cuando la tapo con una frazada, me pide que la abrase fuerte. Ruego que Mariano no se despierte, le saco los zapatos, la acuesto en el sillón.